Quiero platicar con ustedes de esta situación que es terrible, ¿no? Si ustedes por alguna razón no saben qué sucedió esta semana en Quintana Roo, pues es porque prácticamente viven debajo de una piedra. El pasado lunes 9 de noviembre ocurrió un hecho sin precedentes ni cabida en la vida de nuestro estado, en la vida de nuestra ciudad, Cancún. Vimos una brutalidad policiaca, una represión policiaca contra manifestantes exigiendo justicia por el feminicidio de Bianca Alexis, quienes en lugar de obtener pues esta respuesta recibieron pues golpes, recibieron incluso balas de parte de estas fuerzas del orden público. Totalmente inaceptable. El lunes pasado se reunieron diversas colectivas, mujeres, y realmente la respuesta ciudadana el pasado lunes, ya sea frente a la fiscalía y luego en el ayuntamiento de Benito Juárez, fue verdaderamente conmovedora. Habían familias, habían hombres y mujeres, con el hashtag Justicia para Alexis, había toda una movilización también en redes sociales, utilizando el hashtag Quintana Roo Feminicida, por la crisis de feminicidios que estamos viviendo no nada más en nuestro estado, sino en todo México, ¿no? Alexis es un lamentable feminicidio más. Desapareció el sábado y fue encontrada el domingo brutalmente asesinada, con signos de violencia tremenda. Y antes de hablar de los hechos lamentables que sucedieron en el 9N, quiero compartirles un poco este video para que vean cómo se dio esta manifestación Justicia por Alexis. ¡Esta es tu lucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Esta es tu lucha! La energía se suica le reflot a su lucha, ¡Usticia!, 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 ¡Usticia! ¡Hey, Alexi! ¡Usticia!, ¡Usticia! 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 ¡LThere! ¡Usticia! ¡Usticia! La realidad es que no, fue muy conmovedora ver la respuesta ciudadana ante un feminicidio como el de Alexis, ante la crisis feminicida que estamos viviendo en nuestro país, pero esto no se quedó ahí. Sin embargo, durante el transcurso de la noche de la tarde, estos colectivos se pasaron de la Fiscalía General del Estado a la Plaza de la Reforma, en donde se encuentra la sede del Ayuntamiento de Benito Juárez, en Cancún. Jóvenes protestantes terminaron siendo agredidos por miembros de la policía, policía de los tres niveles, porque recordemos que hay mando único, con algo más que gases lacrimógenos. Fueron dispersados con balazos al aire y lamentablemente, lamentablemente vimos un nivel de represión policíaca que no se veía desde México en la década de los 70, tal vez con represiones estudiantiles como 1968 o 1971, la matanza de Corpus Christi. Y es que este México violento, este México violento que está todos los días, lo vimos en el 2020, lo vimos en Cancún, porque estas balas al aire no terminaron nada más en el aire, sino terminaron hiriendo a compañeros reporteros, terminaron hiriendo a personas que estaban cerca del lugar, además de los golpes. A raíz de los lamentables hechos que no queremos volver a mostrarles, porque en este espacio no les vamos a mostrar más de la cantidad de balazos que sonaron esta noche en el centro de Cancún, poniendo en peligro a las personas que estaban ahí, que estaban ahí manifestándose para pedir justicia, poniendo en peligro incluso a las personas que estaban trabajando, no nada más dentro del ayuntamiento, no nada más en los alrededores, en Avenida Tulum y en Avenida Nader, que es el perímetro de cuando tú lanzas un disparo al aire. Hubieron más de una reacción y es que al poco tiempo claramente esto se viralizó a nivel internacional, lo que estaba sucediendo en Cancún, y hubo diferentes reacciones, principalmente exigiendo a las autoridades que tomaran responsabilidad ante lo sucedido, una explicación clara de quién había dado esa orden. Y horas más tarde, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, Alberto Capellibarra, vía Twitter, dijo que los actos que vimos de parte de las fuerzas públicas eran inaceptables, posteriormente dijo que la reacción de los elementos de la policía municipal había sido una verdadera estupidez y que ordenaría una investigación interna para dar con los responsables. Ahí estamos viendo el tuit. Horas más tarde, justamente, el gobernador Carlos Joaquín González se sumó a la consigna de los hechos y a través de su cuenta de Twitter dijo que él dio instrucciones precisas de no agredir ni utilizar ningún arma, menos un arma de fuego en las protestas del 9N. Y solicitó la salida inmediata del jefe de la policía de Benito Juárez, Eduardo Santamaría, justo esta salida que ocurrió al día siguiente. Por su parte, al mismo tiempo, la presidente municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, aseguró que su gobierno reprueba este acto de violencia y que ella jamás ordenaría ningún tipo de represión, y habló justamente sobre el mando único en Quintana Roo. En menos de 24 horas nos quedamos sin titular de la policía de Benito Juárez, justamente Eduardo Santamaría, quien fue despedido en la mañana siguiente y por la noche el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella, fue separado de su cargo mientras se realizan las investigaciones. Así lo comunicó el gobernador Carlos Joaquín González. Aprovecho para informarles que he tomado la decisión de aceptar la solicitud de separación del cargo de Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública del Estado, en lo que la Fiscalía General del Estado y la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública terminan la investigación profunda para determinar a los responsables. Así es, Alberto Capella y Barra aclaró que detrás de los hechos hubo acciones de elementos corruptos que desobedecieron órdenes que eran claras, que no se utilizara ningún arma, que no se utilizara jamás un signo de violencia. De hecho, aclararon que en una manifestación, y esto es muy importante, los miembros de la policía no están autorizados para portar armas. Los miembros de la policía, ya sea estatal, ya sea la Guardia Nacional o la Policía Municipal, no están autorizados en una manifestación de portar armas y no se diga desobedecer órdenes que habían sido impartidas ese día de jamás acercarse incluso a esta manifestación. En suma de esta versión, Alberto Capella sostiene que habría sido traicionado, de acuerdo con lo que él dijo, aunque no tiene mayor detalle el móvil para hacerlo, tendremos que esperar justamente a que se lleven a cabo estas investigaciones y nuestro papel como sociedad es exigirlo, porque lo que vimos, el 9N fue completamente inaceptable y de verdad yo me encuentro personalmente muy triste, muy consternada, muy decepcionada porque esto sucede todos los días en México. En esta ocasión llegó a Cancún, claramente llegó a Cancún, a nuestro estado, pero esto se vive todo el tiempo en nuestro país. Cancún no es un ente externo a lo que está sucediendo en México. Por su parte, en esta destitución de Alberto Capella, el gobernador designó a Lucio Hernández Gutiérrez como encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, en el cual se comprometió a trabajar de la mano con la sociedad organizada y el sector privado y con los policías, quienes van a estar brindando una capacitación continua e investigar sobre lo ocurrido, porque no nada más nos podemos quedar en destituciones y ya, ¿no? Se tiene que rendir cuenta sobre qué fue lo que sucedió. Tenemos que escuchar a las colectivas feministas que emitieron un pronunciamiento en redes sociales exigiendo no nada más la disculpa pública de los tres órdenes de gobierno, sino la protección necesaria para continuar con el activismo ante la crisis feminicida. Por ello, platicamos con diversas representantes de colectivas Natalia Tavizón y Fernanda Muñoz de Derechos y Autonomías y Sexualidades en Cancún y Defensoras Digitales Quintana Roo, quienes nos narraron su testimonio de los brutales hechos del 9 de noviembre y sobre todo nos recordaron que la manifestación es un derecho y ahorita en Quintana Roo no tenemos la seguridad para manifestarnos. Amigos de Encadena, me encuentro con Natalia Tavizón y Fernanda Muñoz, ambas psicólogas de edad, de Defensoras Digitales y parte también de todas las colectivas en Quintana Roo. El 9 de noviembre va a ser una fecha que se nos va a quedar marcado no nada más en la lucha feminista en el estado de Quintana Roo, en la península de Yucatán, sino también en todo México. Ustedes, colectivas, ¿cómo se sienten después de lo que sucedió? ¿Cuál es su postura? ¿Qué es lo que estamos exigiendo justamente para garantizar los derechos, algo que pues no se garantizó el pasado lunes? Pues nuestra postura evidentemente es que exista como, entre otras cosas, una reparación y reconocimiento de los daños que existieron, que bueno, ya en parte se ha dado. Que no se olvide tampoco la causa por la cual en inicio estábamos ahí reunidas, porque fuimos un grupo de mujeres a exigir justicia por un feminicidio y lo que recibimos pues fue violencia y fue una violencia por parte de aquellas autoridades que su deber es protegernos. Entonces creo que por ahí, que no se olvide las causas por las cuales estamos luchando, que es que exista menos violencia. Estamos en un estado con alerta de género. El caso de Alexis, una mujer joven que es muy amada en su comunidad, que es una mujer artista que toda la gente alrededor de ella la menciona como alguien con mucha firmeza, con mucha fuerza y este feminicidio tan atroz que en menos de 24 horas hubieron tres feminicidios mujeres en Quintana Roo. Uno, el de Alexis, el segundo es de una mujer que se fue en José María Morelos, Fabiola Juárez López y el tercero también aquí en Cancún, una mujer no identificada que fue encontrada en un edificio abandonado y que por eso se convoca, porque a las mujeres en Quintana Roo nos están matando. Y me gustaría mencionar que en memoria de Alexis la queremos honrar, nombrar y que también queremos que se esclarezca su feminicidio y que esto sea el enfoque no solamente en la brutalidad policíaca que hubo, sino la respuesta que hay de brutalidad policíaca cuando vamos a exigir nuestros derechos, que son que nos dejen de matar. Han tenido acercamiento con diferentes organizaciones a nivel internacional, ustedes como parte de las colectivas, ¿cuáles han sido las recomendaciones principales que se hace a la hora de ir a una manifestación? Algunas de ellas o de las más básicas es tener una identificación, si es que se lleva el celular que esté cargado previamente. También poder compartir la ubicación en tiempo real a una persona que esté monitoreando desde casa. Incluso si se tienen como marcas reconocibles, o sea, incluso si son personas que quieren manifestarse de alguna manera pictográfica, hacer iconoclasia, bueno, que se tapen los tatuajes, marcas reconocibles, o sea, realmente. Y por otro lado, anotar su número telefónico en alguna parte de su cuerpo para poder contactar a su persona de confianza que esté monitoreando. Y me gustaría como agregar a esto que dice que la manifestación es un derecho y que estamos todas las personas y las mujeres de Quintana Roo en nuestro derecho a salir a marchar. Ustedes hicieron un pronunciamiento esta semana en el cual decían que como colectivas no iban ustedes a convocar a las marchas hasta que los gobiernos, el gobierno en los tres niveles, les asegurara esta protección a su integridad física y mental, cosa que no sucedió el 9. Pero se ha compartido algunas marchas para el próximo fin de semana. Quisiera aclarar mucho eso con nuestro público, que ustedes, que cada quien es libre de manifestarse, pero ustedes como colectivas no son quienes las están convocando, ¿cierto? Sí, lo explicaste muy bien. Nosotros no estamos convocando las marchas que van a suceder. He visto varias convocatorias. Cada quien es libre de manifestarse y también entendemos que ahorita hay mucho dolor, hay mucho enojo, hay un aclamo de la ciudadanía por justicia, porque algo cambie y que las mujeres jóvenes de Cancún quieren salir a marchar. Estas marchas no son convocadas por dos otras, pero que también todos están en su derecho de salir a manifestarse y de marchar. La violencia que se vive en todo el país contra las mujeres y las niñas también tiene un impacto multidimensional y psicológico con millones de niñas y mujeres. Lo que me gustaría platicar un poquito de ese acto, porque es un acto muy violento, fue un acto de opresión muy fuerte, ¿no? Y que yo creo que a nadie se lo esperó. En la manifestación, cuando llegamos al ayuntamiento, había, yo tenía compañeras mías que iban con sus bebés, habían personas de la tercera edad. Era una manifestación, una convocatoria, como se ha hecho muchas veces, que ese específicamente estaba, había mucha juventud. Era un grupo mixto, había mucha juventud, pero que también era una convocatoria en lo que llegaron familias, personas con hijos, y que este acto es completamente reprobable, es completamente reprobable porque, como dijo muy bien Natalia, no se cumplieron los protocolos. Fue un giro del cero al cien por ciento. En el momento que llegamos al ayuntamiento, llegamos a la manifestación, jamás hubieron señales de que los policías nos estaban pidiendo que nos retirábamos de ningún modo. Normalmente el primer acto son los gases lacrimógenos, pero no fue así. Fue, llegamos al ayuntamiento, se derrumbaron las vallas y en cinco minutos empezaron los disparos. Eso no es el protocolo, eso no es la manera de actuar. Y cabe señalar que se ha mencionado que fueron balas al aire y no fue así. Fueron a quemarropa, fueron dirigidos a personas, existieron personas golpeadas, personas levantadas, personas heridas. Incluso aquí me atrevería a hacer el anuncio que si alguien que lo ve fue agredido o agredida de alguna manera se acerca a derechos humanos para que les acompañen a levantar la debida denuncia. Digo, esto no debió pasar, finalmente es una violación a los derechos humanos. No no era con ningún tipo de arma. Y a todas las personas, o sea, los que estábamos manifestándonos y los que estaban interviniendo, nos atacaron a todos del anuncio. Igualmente he escuchado testimonios de personas que estaban interviniendo. Había policías esperando desde dentro, apuntando. No fue como que hubieran llegado porque las cosas hubieran salido de control, algo así. O sea, realmente es importante como mencionar esto. Fue algo que ya estaba como premeditado. Muchas gracias. Gracias por su momento, por su tiempo. Gracias por compartirlo con nosotros y con nuestro auditorio. Y pues recuerden que tienen las puertas abiertas aquí en Encadena. Gracias. Muy difícil. Muy difícil la situación porque como hemos escuchado no fueron nada más disparos al aire. Hubieron personas lesionadas que afortunadamente ya fueron dadas de alta. Pero esto pudo haber terminado en una situación peor. ¿Qué hubiera sucedido si alguien hubiera muerto? No nada más por las balas, no nada más por los golpes, sino por una estampida, por una caída, por el terror que generaron. Porque eso fue lo que generó la policía. La policía de los tres niveles. Generó terror en nuestra ciudad. Y generó un terror que obstaculiza el derecho más básico. El derecho más básico en un país mínimamente democrático y libre como México, que es la libertad de expresión y la libre manifestación. Ustedes díganos qué opinan. Y es que de verdad, más allá de buscar una culpa, tenemos que buscar a los responsables. Y tenemos que pedirle a las autoridades de los tres niveles de gobierno, porque para eso hay un mando único que asuma la responsabilidad del acto terrorífico que vimos el 9 de noviembre. Hoy, justamente 12 de noviembre, el presidente municipal de Benito Juárez Maralesa me contestó ante este pronunciamiento de los siete puntos que pidieron las colectivas feministas, que ahorita lo tenemos en pantalla. Entre ellos era una disculpa pública. Entre otras cosas era asegurar justamente la libre manifestación próximamente. Y esto quiero aclarar, ya lo escuchamos en la entrevista, pero es muy importante aclararlo otra vez. Las colectivas feministas en Quintana Roo no están convocando a ninguna marcha próximamente en Quintana Roo. ¿Por qué? Porque no hay una seguridad que si salimos a marchar van a ser protegidos nuestros derechos, ¿no? Claramente hemos visto a muchas personas que han convocado a marchas, han compartido algunas imágenes. Otra vez, en México debería ser libre. Si alguien quiere ir a marchar, si alguien quiere protestar, pues muy bien. Pero esto no está respaldada tal cual por las colectivas feministas que están trabajando en nuestro estado. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidarnos. Y esto es lo principal, ¿no? Porque las mujeres nos tenemos que cuidar en nuestra casa, nos tenemos que cuidar en el trabajo, en la calle, manifestándonos, pidiendo justicia. Parece increíble, ¿no? Porque mientras se desarrollan las investigaciones, hay muchas preguntas que siguen sin resolver. ¿Serán elementos corruptos los que están detrás de esto, como lo declaró el ex titular de Seguridad Pública Alberto Capella a su salida, justamente? Si realmente este titular fue traicionado, las propias órdenes de los tres niveles de gobierno fueron traicionadas. ¿Por qué? ¿Es simplemente una falta de capacitación que hayan reaccionado así la policía, incluso la Guardia Nacional, que también estaba golpeando gente? ¿Sí? ¿Es nada más porque entraron en estrés, pasaron de el cero a balasear y golpear a los manifestantes? ¿Se habría perdido el control, como lo vimos, si no hubiera sido una manifestación feminista, si no hubiera sido en el ayuntamiento de Benito Juárez? ¿Esto fue también un acto de machismo, de misoginia, de feminicidio, de violencia sistemática en contra del glamor de justicia de cientos, miles y millones de mujeres en todo el mundo? ¿O fue nada más un pretexto para desestabilizar nuestro estado? Porque yo creo que hay más de una respuesta en esta pregunta. Y ahora recordemos, si hay un mando único, es importante asumir esta responsabilidad conjunta por parte de nuestras autoridades y tomar acciones contundentes contra los responsables. Y que esto no se quede nada más en unos videos en Facebook o en unas conferencias o en unos desplegados. ¿Es importante? Sí, este tipo de respuestas, pero no es suficiente. No es suficiente, seamos honestos. Ha sido un momento muy penoso para Quintana Roo, muy doloroso para la historia de nuestra ciudad de Cancún, de nuestro estado Quintana Roo y sobre todo de México. Porque la descomposición social y política en todos los sentidos no puede terminar únicamente polarizándose para que varios, algunos que de verdad parece que se alegraran que sucedió esto. En el cual pusieron en peligro no nada más a los manifestantes, sino también a todas las personas que estaban alrededor en el perímetro. Pusieron en peligro a todo el estado. Esta descomposición social y política no puede quedarse nada más con algunos que estén incluso aprovechando una coyuntura tan dolorosa que es la exigencia contra los feminicidios y la violencia contra las mujeres. Y también no podemos perder el foco y esto es a lo que voy justamente en este momento tan doloroso. Tenemos que aprovechar este momento para la reflexión, para la reflexión de qué tipo de sociedad, qué tipo de país, qué tipo de decisiones queremos tomar, no nada más en el ámbito político, sino en el ámbito social. ¿Qué vamos a hacer nosotros para solucionar? Porque este nivel de violencia otra vez se vive todos los días en otras partes de México. Y no podemos pensar que Quintana Roo se cuece aparte de lo que sucede en el resto del país. Pero principalmente esta manifestación surgió por la cantidad de feminicidios y la cantidad de violencia que justamente en la pandemia, y lo hemos hablado sin cansancio en este espacio, ha crecido. La violencia doméstica, la violencia ejercida contra las mujeres incluso en su propio hogar, creció a raíz de la pandemia. Y esto dice mucho más del tipo de sociedad que tenemos. Es muy lamentable ver a más de una persona sacando raja política de un momento tan doloroso y tan sensible. La sociedad está cansada, la sociedad está harta, la sociedad merece un cambio, exige un cambio, claro que sí. No podemos seguir viviendo en una sociedad en la que, pues prácticamente ahora los miembros de la policía se manejan solos y responden con ese nivel de violencia. Pero tampoco podemos vivir en un lugar en el cual una chica como Alexis, en Cancún, en Quintana Roo, es feliz, es activista, es muy querida por su comunidad y resulta que después de dos días amanece muerta. Entonces tenemos que enfocarnos en lo que realmente importa y es que casos como el de Alexis, como el de Bianca Alexis, no se repitan porque siguen sucediendo todos los días, asesinan a más de 10 mujeres en este país. Porque la crisis feminicida, mientras nos peleamos que si unos y otros permanece aquí en México. Así que muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Por favor, ayúdenme a compartir para que lleguemos a más y más personas. Recuerden que vamos a estar por la noche en el Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social en el Infraganti y el fin de semana justamente a través del Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social y TVCUN a través de Encadena y también en nuestras redes sociales Encadena. Y antes de irnos les dejo aquí el número en donde está nuestras denuncias, mensajes, lo que nos quieran mandar en el WhatsApp de Encadena. Síganos en nuestras redes sociales, por favor, que aparecen en pantalla. Y principalmente asumamos todo este dolor, todo este enojo que tenemos y a partir de ahí decidamos qué tipo de sociedad queremos construir. Antes de irme quiero dejarles este video. Este video es de Alexis y este programa justamente es por ella y por todas las mujeres que han sido asesinadas en el último año en nuestro país y en nuestro estado. No podemos permitir justamente que nos quedemos así. Por Alexis para que se busque justicia sobre su caso, para que se busque justicia por el resto de las mujeres que han sido asesinadas. Ni una más. Me encontraba en el invierno de mi vida y los hombres que había conocido lograron ser mi único verano. Por la noche me quedaba dormida con visiones de mí misma bailando, riendo y llorando con uno de ellos. Cinco años seguidos de mantenerme en una interminable gira alrededor de mi propio mundo y mis recuerdos de él eran la única cosa que me sostenía. Mis únicos momentos felices. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya.